Por otro lado, las autoridades de educación reconocieron a Tepecoyo como el quinto municipio del Departamento de la Libertad en superar las condiciones de analfabetismo. Fabiola Dueñas nos brinda los detalles sobre esta nota positiva. Luego de lograr que el 97.27% de los habitantes de la localidad lograran aprender a leer y escribir, el ministro de Educación otorgó el título de Territorio Libre de Analfabetismo al municipio de Tepecoyo en la Libertad. Felicito todo el esfuerzo que ha hecho la municipalidad, el esfuerzo que ha hecho la Dirección Nacional de Jóvenes y Adultos. Felicito por supuesto a todos y todos los que han recibido ahora su diploma como alfabetizado. En total fueron 716 personas mayores de 15 años las que recibieron su acreditación de estudios de primero y segundo grado en educación básica. Yo no podía ni leer ni escribir y ahora ya pues ya reconocí un poquito la cosa de la letra y los números y es que yo pues le doy gracias a Dios y al hermano por el esfuerzo que él puso de enseñarme. Según las proyecciones del gobierno el 2018 será el año de la alfabetización para lograr que El Salvador sea declarado como un país libre de analfabetismo. Esto representa un desafío muy muy importante, un desafío que debemos honrar a todos los los dobleños y el desafío que nos invita a que asumamos esta tarea de responsabilizarnos de alfabetizar a aquellos que no están alfabetizados. Con esta declaratoria Tepecoyo se convirtió en el quinto municipio del Departamento de la Libertad en izar la bandera de la alfabetización.